Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. ¿Qué implican las sanciones internacionales impuestas a Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua? La también primera dama, a raíz de la crisis sociopolítica de 2018, ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Las sanciones aparentemente no tienen ningún efecto, sin embargo, a nivel internacional sí las tienen. Especialista consultado explica cuáles son los alcances de las medidas restrictivas impuestas a Murillo. Congelamientos de bienes y restricciones migratorias son algunas de las sanciones. El analista político y catedrático en la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo, señaló que las sanciones de tipo personal que han sido adoptadas por los países contra funcionarios orteguistas, como la vicepresidenta, tienen validez solamente fuera de Nicaragua. Lo que no puede en este caso la vicepresidenta es realizar transacciones con países con los que tiene congeladas las cuentas o se les ha hecho algún tipo de sanción. Si tiene cuenta en el exterior en países que apoyan la sanción, sus cuentas estarán congeladas, explicó el catedrático. Por lo tanto, Murillo Zambrana, en caso de tener bienes y actividades financieras en Estados Unidos, Canadá y los 27 países de la Unión Europea, estos estarían congelados. En otras noticias. Régimen detiene a Berenice Quezada y la inhibe de participar como candidata a vicepresidenta, denuncia Alianza Seporele. Este martes fue denunciada por simpatizantes orteguistas que acusaron a Quezada de hacer apología del delito e incitación al odio, porque según ellos hizo un llamado implícito a la violencia y repetir delitos, del 2018. Supuestamente en las declaraciones que dio a los medios de comunicación el lunes 2 de agosto, cuando presentó su candidatura ante al Consejo Supremo Electoral. La Alianza Ciudadanos por la Libertad, Alianza Seporele, denunció que a las 9 y 30 de la noche de este martes, su candidata a la vicepresidencia del país, Berenice Quezada, fue notificada por autoridades judiciales y del Ministerio Público, acompañadas por la policía, que quedaba retenida en su casa. Por su parte Berta Valle y Victoria Cárdenas. En entrevista con el periodista de CNN, Fernando del Rincón, Berta Valle esposa de Félix Maraviaga y Victoria Cárdenas esposa de Juan Sebastián Chamorro, recordaron que el régimen Ortega Murillo tiene más de 100 presos políticos, prepara un fraude electoral, y que no se deben olvidar las más de 300 víctimas de la represión del 2018. Valle agregó que las futuras elecciones no tienen ningún tipo de sentido, porque no cumplen ninguna garantía de estándares internacionales. Yo creo que los partidos que se presentan son zancudos, que aunque tengan buenas intenciones es un autoengaño, lo que se están haciendo, porque sabemos los resultados de noviembre, sabemos que el régimen de Daniel Ortega hará todo lo posible para quedarse en el poder y es realmente frustrante y doloroso, señaló. Por su parte, Cárdenas manifestó que con la creación de las leyes represivas como la llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, Ley 1055, el régimen quitó el derecho a los nicaragüenses de elegir a sus candidatos de preferencia, con el fin de que ellos pudieran reelegirse. Estas leyes que inventó el régimen fue para inhabilitar a la oposición y nos están quitando el derecho de elegir a nuestros líderes, y así ellos mismos poder reelegirse, expresó Cárdenas. Siguiendo las noticias esto es lo que recomendó Lula da Silva a Daniel Ortega hace pocos días. No sé lo que está ocurriendo con Nicaragua, pero lo que sé es que las cosas no están bien allá, dijo el exmandatario brasileño y referencia de la izquierda latinoamericana. Sin embargo, recomendó al dictador nicaragüense que permita que haya cambios y permita la alternancia en el poder. Pero si le puedo dar un consejo a Daniel Ortega o a cualquier otro presidente. No dejen, no se olviden de la democracia. No dejen de defender la libertad de prensa, de comunicación y de expresión, porque eso es lo que refuerza la democracia, expresó. Me parece que para Nicaragua alternar los gobiernos sería importante, es importante que haya cambios. Muchas veces la sociedad erige a alguien peor, otras veces a alguien mejor. Son errores que la sociedad puede cometer, pero es la sociedad la que puede garantizar el ejercicio libre de la democracia, insistió Lula. Lo último Noticias Nicaragua, suscríbete, dale like y comparte para que estés informado de lo que pasa en Nicaragua. Ortega y su esposa, la vicepresidenta designada Rosario Murillo, se presentaron el lunes como los candidatos del oficialismo para buscar un cuarto mandato consecutivo del orteguismo, en las elecciones del próximo 7 de noviembre, mientras sus principales rivales están en prisión.